Hoy es Día de las Brujas. ¿Qué disfraz estas vas a llevar? ¿Qué? ¿Tú no tienes un disfraz? En el Día de las Brujas, tú puedes calcular cosas quieres. Primero, decorar tu casa con las decoraciones grandes. ¡Perfecto! Después, creas tu disfraz. Las Brujas o la Fantasma o los impuestos o... Esto es muy aterrador. Si tú eres perigosa como mí, tú puedes ser el libro cara. Tu mamá, todos los personas que le gusta Justin Bieber o la Fantasma Real. Después, creas una calabaza de medio. ¡No!